Hoy es el Día de la Libertad de Expresión en México y desgraciadamente no hay nada que celebrar. A pesar del discurso, la impunidad sigue penetrando las agresiones contra la prensa y sigue permitiendo que cada vez más esta sea medentada, asesinada, desaparecida. Hasta hoy tenemos seis periodistas asesinados en el 2017 y un periodista desaparecido. Aún falta Salvador Adame. La publicidad oficial sigue siendo un tema pendiente en la agenda del presidente Enrique Peña Nieto que desde el inicio de su gestión prometió a la ciudadanía aplicar y aprobar una ley de publicidad oficial que regulara el uso indiscriminado y arbitrario de los recursos públicos para promocionar la figura pública. También hace falta reconocer que aún tenemos un largo camino por delante para hablar de un espacio libre para el flujo de ideas y para el flujo de información. Ante un proceso electoral tan complejo como el del 2018, no podemos darnos el lujo de estar desinformados y por eso es que necesitamos prensa libre, prensa capaz de hacer las cosas sin amenazas, sin hostigamiento, sin intimidación. Necesitamos sanciones para los funcionarios públicos que han atacado a la prensa. Necesitamos que se reconozca que es el Estado el que mayormente agrede a la prensa y quien es la principal amenaza contra la libertad de expresión. Necesitamos resultados, necesitamos sanciones y necesitamos libertad.